Estimados, bienvenidos a la clase número 16 de la asignatura y seminario de título de la carrera de Ingeniería en Prevención de Riesgo de Calidad y Ambiente. Bien, en esta oportunidad otra vez los voy a dejar con una cápsula que habla o que les da algunas recomendaciones sobre cómo ustedes pueden ir desarrollando su proyecto de asistencia técnica o seminario de título. No les quito más tiempo y los dejo con la cápsula.